El gobernador insistió en el asunto del pago que se está generando ahorita por la expropiación de los terrenos de Toyota en Apaseo del Grande. ¿Compran un caso de expropiación en otro? Ajá, compran un caso, compra directa en los casos de expropiación en otras. Ahí también la compra directa a los pequeños propietarios, la expropiación en el caso de los terrenos ejidales que se está encargando la Sedatu. Es un proceso que ellos llevan porque al ser propiedad comunal, incluye ciertos trámites que deben ser desahogados antes de que se pueda dar la expropiación. Esto quiere decir que las personas tienen que demostrar que sí son propietarios de la parte de la tierra. Y bueno, la Sedatu hace el trámite que, por cierto, ya el delegado aquí en Guanajuato dijo que estaba a punto de concluir, incluso también Rosario Robles durante su visita hace unas semanas aquí también dijo que ya estaba a punto de darse, de concretarse a este asunto. Y el gobernador aclara, bueno, la propiedad de Gidal se hizo un avalúo por el INDAVI y esto, pues el INDAVI, según lo que explicó el delegado de Sedatu hace unos días, fue que se tendría que pagar 58 pesos por metro cuadrado. Aún así el gobierno del Estado lo está pagando a 148 pesos por metro cuadrado porque el gobernador aclara que es mejor que se pueda dar este pago igual, pequeños propietarios y Gidal para evitar un conflicto. Y bueno, esto es lo que declaró hace un ratito. Si te prestamos a escuchar lo que dijo el gobernador Miguel Márquez Márquez. El subsecretario, Arturo Navarro, junto con Franco Herrera, son los dos de Desarrollo Económico y Secretario de Gobierno que están llevando a cabo el proyecto de Toyota. Y va caminando, ya ha sido muy transparente y muy claro. Son 148 pesos, punto, no hay vuelta de hoja. Bueno, pues sí, están bien pagadas las tierras. Vamos a ver qué sigue en este tema. Sí, vamos a ver qué sigue. Todavía le va a faltar mucho tiempo para que concluya este trámite de expropiación y de compra y que se puedan ceder los terrenos. Tienen que apurarse porque Toyota ya está ahí esperando con las máquinas en la puerta para empezar a construir su planta. Pero bueno, todavía llevará un poco más este tema y este asunto a los terrenos de Toyota.